Hijo de tu madre, ok, esto está ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Five Nights, a Chuck E. Cheese La verdad es que no tengo nada de idea de qué trata de este juego O sea, sí, 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 obviamente son más animatrónicos intentando matarte, claramente, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ello Vale, hola Fred, eh, necesito a alguien que cubra mi... Mi noche, o sea, mi trabajo Esta semana Por algunos problemas familiares ¿Estás como para cubrirme? Dame una llamada si estás interesado, dale A ver, ¿cómo se juega esto? Hay un perro Y un Dr. Simi El Chuck E. Cheese Esto no tengo ni idea de qué es Y parece un pollo Uh, qué bueno que tenga subtítulos, increíble Vale Oh, no Uh, es ultra difícil cerrarla, eh Y la tienes que cerrar rapidísimo, eh Ok, hay cámaras Chanel 2 Estas son básicamente las cámaras de FNAF Ok, no sé qué tanto tengo que revisar Pero por ejemplo, no tengo lo que es, eh, una máscara Tengo una puerta Pero es todo lo que tengo Ah, ok, ya entendí lo de la puerta Creo que no la puedo cerrar mucho tiempo O sea que tengo que estar, eh, revisando No constantemente, pero ¿Qué fue eso? Ah, se fue Vale, a ver Se van de ahí Parece que vienen por turnos a la puerta Ahí está Ahí está, mira La rata está Complicado de manejar el juego, eh Ok Muñeco Vale, yo ahora como sé cuándo se fue Ok, se fue hace rato, eh No hacen ruido Vale Ahora hay que saber dónde está O tal vez ya entró Tiene que haber algo Que no me permita Tener la puerta cerrada Todo el rato, ¿no? Ok, vale Siempre habla Parece Curioso este juego Demasiado curioso 5 AM Me cagué todo, amigo Campanazos Me llegaron hasta el alma Recolecta todos los ítems De la lista Eh, monitor ¿Monitor? Ok Eh, cooking pot Cooking pot Eh, ¿qué es el cooking pot? Esto Clock Eh, reloj Urglases Me imagino que tengo tiempo, ¿no? O si me equivoco Ahí está, reloj Eh, urglases Imagino que son lentes O algo Escucho algo Algo viene Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde están, amigo? Ok Es un minijuego Me imagino que es como Los minijugos de FNAF Que básicamente Si lo tenías bien Eh, te podías Esquipear Dos horas Una hora Del juego, ¿sabes? Ah, Stage Cal Esto es nuevo Ok Se va Se va Se va, ¿eh? Quiet On the set Quiet On the set Vale A ver Me imagino que eso es para llamar a alguien El stage El choc y cheese Está turbina Está turbina Está turbina Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Cinco segundos es Más que suficiente Uh, pensé que se había movido Ok Eh, vale Hay que buscarlo ahora Porque no tengo ni idea De dónde fue Ok, ahí está ¿What? Uy, está re turbio, amigo Ahora son dos Iba a decir Pero, ¿cómo está buqueado esto? Es muy turbio Ahora son dos, ¿no? O sea, ahora son dos Hay uno que se arrastra Hay uno que ¿What? Ese, ese no estaba, ¿eh? Ese no estaba, ¿verdad? Ese no estaba Son dos ahora Eh, creo que esto de acá Está cerca de la puerta O es el baño No sé El único que se movió Es el choc y Bueno, el que se arrastra De ahí Cállate el hocico, hermano Por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Uh, se movió este de acá Uy, uy, uy Ok Vale, a ver Tenemos gentecita por acá, ¿eh? Ok, está cerca, ¿eh? Puede ver ¿Qué hago? Vale, ok, ok Perfecto Vale, ok Ahora sé cómo funciona eso Perfecto Ok, cada que aparezca Lo llamo al stage otra vez Vale, estos se van rápido, ¿eh? Vale, ok Es muy buena data, hermano Muy buena data Hijo de tu madre Ok, este está Pero déjame cerrar la puerta Maldito ¿Qué tengo que hacer con este? ¿Lo llamo al stage? Porque me está ganando, ¿eh? ¿Qué hago, hermano? No lo puedo No lo puedo alombrar ¿What? Y tampoco me va a dejar cerrar la puerta A ver, aquí nos podemos quedar Peleando toda la vida, hermano Si quieres, ¿eh? Tengo que cerrar la puerta Porque viene el otro Pero está aquí Ah, yo creo que a ese Lo tengo que mirar Vale, tiene sentido Que la tenga que mirar Lo tengo que mirar Y así no avanza O yo qué sé Voy a tratar de buggear el juego Y mantener la puerta Lo más abajo que se pueda Y... Y que no me mate el Chucky Cheese Bueno, a ver Hay que probar de todo Es la primera vez que lo juego Igual voy a intentar quedarme Viendo lo más posible Y ver Mira, ahí está Ahí sale ya Vale, a ver Me lo quedo viendo Un ratito Hasta que escucha el Chucky Cheese Y si se mueve Básicamente no era eso Parece que sí, ¿eh? Va de la 4 a la 5 De la 5 a la 1 2 No, 3 1 y 2 Entonces entre más Lo tenga checado Yo creo que No pasa de acá, ¿eh? No pasa de acá, yo creo Y se movió El Chucky Perfecto 1 2 3 Vale, parece que con que golpeé la puerta Ya se van Son las 3 a.m Se ha ido al segundo también Ok, está acá la rata esta Come queso Vale, vamos a probar eso Le cierro Y le abro otra vez No, sigue ahí Vale Escuché pasos, ¿eh? Se movió este Ok, sí Es cuando no lo miras Parece Aquí está, ok Entonces básicamente Si yo los tengo mirando Todos al mismo tiempo O sea, los tengo chequeados Básicamente Un poco más Y tengo a este Paralizado Creo que la puedo pasar Creo que es uno de los Fangames más turbios Que he jugado, ¿eh? Vale, sí, ahí El perro El perro lo tengo controlado también No Vale Que no se había movido de acá Perfecto Perfecto Ok, creo que todo está Tranquilamente bien Y todo tranquilamente controlado Bien, amigo Yo sabía En cuanto le agarrara A lo del perro Yo sabía que lo iba a pasar Eh, vale Ahora sí Vamos a hacer lo de los ítems No sé si es hacerlo rápido O hacerlo bien Eh, reloj Vale, reloj Pink pin Ok, un pin rosa White computer Eh, ok Pencil holder Esto No, este Lámpara Lámpara Eh, lámpara Televisión Televisión ¿Otra todavía? Bien Ahora Uh, perfecto Ok, esto te quita dos horas Como yo sabía que era como lo de FNAF Cuatro Vale, te quita dos horas Dos AM Ok Empieza la noche a las dos AM Estás increíble Vale Hola Ok, se van dos ahora, ¿eh? Y tengo que mantener el ojo en el de acá Que todavía no está Perfecto Eh, vale Este se Se fue No, no se fue Ok, alucinaciones Hola Ok, me vienen dos al mismo tiempo Vale, perfecto Eh, cierro Uno Dos Tres Vale, perfecto Eh, ok No tengo ni idea de cómo funcionan los otros tres animatrónicos Eso me da un poco de mal rollo El perro va a venir en cualquier momento Pero cómo funcionan estos tres, amigo O sea, no tengo ¿Qué pasa? Se acaba de ir uno, ¿eh? Y me dijo algo de las cámaras Entonces probablemente tenga que Vale, básicamente tenía razón Era verlo por las cámaras O sea, básicamente te dice que él hace un sonido Y cuando hace ese sonido Es que lo tienes que buscar Y más o menos te va guiando por dónde Pero yo no escuché nada Entonces O soy tonto o soy sordo Una de dos Eh, vale Creo que no se ha ido aún el Mr. Munch En cuanto se vaya pierdo, ¿eh? En cuanto se vaya pierdo Ahí está Uy, recontra turbio, hermano Vale, a ver No es tan complicado Yo pensé que iba a estar escondido Como los, eh Los Golden Freddy Del The Joy of Creation Me vienen todos O sea, no está tan escondido Es literalmente su cara En la primera cámara que me encontré Entonces está bien Y que a mi usuario me volteó un poco Literalmente, amigo De verdad Y ahora tengo Ahora tengo que Cerrar la puerta a este Me vienen todos Era imposible, amigo Era imposible Cerraba la puerta O Atendía a este de acá La noche 3 Siempre es la más difícil, amigo De verdad Mira, ahí tú estás joya, hermano Tú de ahí no te tienes que mover ¿Se va? Ok, no se va Te digo que es como que te baitean Te baitean duro, eh Te baitean duro Ok, se va Perfecto Ok, lo tengo Lo tengo muy controlado Lo tengo muy controlado Este cabezón En cuanto aprendo las mecánicas Me paso un FNAF De verdad, amigo En cuanto aprendo las mecánicas Me paso un FNAF Es que eso de que siempre hagan sonido No sé Me baitea un poco Porque normalmente Los animatrónicos No hacen ruido Cuando vienen ¿Sabes? O no siempre hacen ruido Se movió el otro grandote Creo Sí, se movió ¡A la miércoles! ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se movió? Para, para ¿Dónde está el grandote? ¡Ay, no! Se movió Ay, amigo Me cagué todo Y ahora lo que pienso Es que el perro Tiene menos tiempo Que el Chucky Entonces, por ejemplo Si el Chucky Me espera un ratito Y primero atiendo al perro El Chucky se queda ahí Yo creo Eso es lo que yo pienso ¿Ves? Por ejemplo Así Viene el Chucky Y le puedo cerrar la puerta Tranquilamente Entonces, básicamente El perro tiene menos timing Y por eso tengo que ir Por el perro primero No por Chucky Porque Chucky Rápido que le cierro ¡Uy, viene! ¡Uy! ¿Cómo te tengo de timeado, amigo? ¿Cómo te tengo de timeado? 5M Un minuto más, gente Un minuto más Dale, dale, dale En cuanto aprendí los timings Estoy dominando este juego, hermano Yo creo que en cualquier momento Va a venir alguien, eh Estoy esperando eso Vale Quedan como 30 segundos, espero Por favor Que nadie me mate, amigo Estoy demasiado tenso, amigo De verdad Nunca había estado O sea, no nunca, pues Pero rara vez estoy demasiado tenso Con FNAF En la noche 3, apenas O sea Yo sabía que algo estaba mal Yo sabía que algo estaba mal Yo sabía que algo estaba mal Justo me aparecieron ambos 1, 2, 3 Vale ¡Vamos! Amigo De verdad De verdad, amigo Yo dije En cuanto agarre las mecánicas Me paso el juego Ok, ítems Vale, hay que serlo rápido Hay que serlo bien White yoyo Un yoyo Chucky Cheese Hat Ok, vamos a buscar el yoyo Y el hat Ok, Chucky Cheese Lámpara también, eh El yoyo Lo sigo buscando Eh, yoyo Perfecto Lámpara Perfecto Smallbox Eh Vale Teapot Teapot Tetera La tetera Que está Stack of Pants Pants Vale Ahora me van a introducir A este cabezón O a esta cabezona Y no sé cuál De los dos sea peor Entonces Yo creo que este tiene una pinta De ser peor Es como el Dr. Sime, amigo Que se van los dos primeros Vale Ah, cierto Tengo que mantener un ojo En este cabezón de acá Ok, sí No he tenido ningún problema Vale Ok Se movió muy rápido, eh Se movió muy rápido Para Van 10 segundos Ok 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 Está hablando de los animatrónicos Y viene el perro Vale Vale Eh, vale Dice que Alucinaciones Raras Siento que algo está mal, eh Algo está mal Ay, el cabezón este Uy Amigo, no sé cómo alcancé, eh Amigo, no sé cómo alcancé De verdad No Uy La pude haber cagado ahí, eh No sé cómo alcancé Yo sabía que algo estaba mal Vale Una M, eh Una M Perro Se va, se va otra vez, creo Ay ¿Y este qué? ¿Es lo mismo que el Chucky? Por favor, dime que es lo mismo que el Chucky Porque si no me voy a pegar un tiro O sea, lo más probable Es que sea lo mismo Pero que no haga ruido O sea, que básicamente Voy a tener que estar revisando Eso Y cómo va avanzando Ok Eh, puede ser que sea lo mismo Que el Chucky Sea solo como para molestar Que no tenga una mecánica Despecífico Viene, 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 viene Viene Vale, está aquí Perfecto Ok, tú no te muevas Tú ya vienes Es complicado esto, eh Se mueve No se mueve, ok Ah, corre Vale Uy, la Puede haber cagado fuerte, eh Escuché algo Ok Por si acaso, reviso Ay, hija de tu madre Me cagué todo Ella, ¿qué hace, amigo? O sea, estaría bueno que te dieran tips Como, tipo Revisa tal cámara Para que no venga También la tengo que mirar No, ya es que tengo que mirar dos Al mismo tiempo, hermano Tengo dos ojos Pero no al mismo tiempo Puedo mirar dos cosas Helen Henny Helen Henny De Chucky Cheese Uy, para, para, para Estoy leyendo ¿Qué hace tu compañera acá? Hola Vale, a ver ¿Qué hice? ¿Viene? Ok, según eso Esta cabezona Aparece de este lado O de este lado De la oficina O sea, que básicamente Ah, no De este lado De este lado No sé Ay, hola No sé si aparece O sea, tipo No sé si por delante O por detrás Ese es mi problema Pero según eso Aparece Uy, viene Hola Según eso Aparece En dos cámaras Y de la segunda cámara Se va a mi oficina Entonces El problema aquí Es saber Donde está ella Por ejemplo Se va Y dos clics Y listo Tipo Cagué Lo que no entiendo O sea, la tengo que La tengo que mirar Ok, vale Va una cámara Segunda cámara Desaparece de ahí Y No puedo salir No podía salir Amigo No podía salir No podía salir No podía salir Vale, ahí está El Chucky El Chucky va a venir En cualquier momento Hola otra vez Según eso Cuando está en la oficina Yo tengo que Llamarle al cosito Ok, ahí viene Viene, ahí viene Ok Ay, amigo Lo miré De pedo, hermano Ok, no viene Creo que no viene Ok, ahora sí que viene Vale, ok Desaparece esa segunda cámara Y tú le llamas Vale, ok, ok Creo que Creo que la tengo Creo que la tengo Creo que la tengo O sea, se te oscurece Un poco la Ok Viene para acá El cabezón Todo Rarito Y aquí Aquí está esta Ok, se mueve Ay, hijo de tu madre Hay demasiadas cosas Que memorizar Hay demasiado Que memorizar Amigo Ok, no se va Ninguno de estos ¿Ves cómo te baitea? O sea, te baitea Como para que Eras que se fue El que tienes que Ver las cámaras Ok, vale Se cambia A la cámara de acá En cuanto se vaya Hay que revisar Esas dos cámaras Si se va De esta cámara Lloro Ay, justo hermano Bueno, dale Dale, dale Rapidito Que tengo que revisar La polla esta Vale, perfecto Ah, espera, espera Que se fue el otro Rápido, rápido Rápido, rápido Ok Lo buscamos Uy Llegué de pedo Uy Estaba la polla Yo sabía Que estaba ahí El pollo ese De asco Hermano Este está viniendo Este está viniendo Lo tengo que ver más Tengo que ver más Ahí Vale, vale, vale Yo sabía Que estaba viniendo Amigo, de verdad Yo sabía Que estaba viniendo Dos minutos más Solo eso te pido Por favor Cállate Cabeza hueca Solo eso te pido Amigo Dos minutos Ay, se fue el otro Ahí está Ok Se fue el pollo También Justo tengo que mirar Esta cámara Entonces va a aparecer Acá en algún momento Y voy a saber Cuando viene Ok El morado Seguía ahí Entonces todo está chill Al parecer Se va de esta cámara Y yo pongo el audio Falta un minuto Hermano Un minuto Y me paso la noche Cuatro Ok, tú sigues chill Tú quédate chill De verdad Estoy demasiado tenso Amigo De verdad Muy pocos juegos De pena Me pone así De tenso Ahí está Este cabezón Y ahora te cierro La puerta a ti Creo que se movió El cabezón grande Yo no tengo que revisar Este Uy Ok Ah no Se movió la polla Ah ¿Qué onda? Hola de vuelta Se fue con el audio Que le puse al otro Uy Ey Muy buena esa ¿Sobrevivo o no sobrevivo? Por favor Dime que eso ¡Vamos! Amigo Soy buenísimo Soy una locura Hermano Soy una locura Ok Otra vez los ítems Ey Dijo que ya no tenía que bajar A la mierda Eh Botón Amarillo Vale Ah son tres Ok Este, este y este Eh ok Eh vale Me faltan dos todavía Ah bueno O sea son pin y botón Ok vale Ya está eso Eh Mobile phone Check it this hat Eh Lámpara Lámpara hasta acá Eh Tijeras Aquí tijeras Green watch Tres Stack of pants Se la voy a hacer al final Green watch Small box Small box Esta de acá ¿no? Green watch Algo viene eh Falta el Es que es imposible amigo Es O sea te da como 12 20 segundos Para hacer todo eso Y yo me tardé un montón Con los pines Porque no sabía Cual era un botón Cual era un pin Vale Noche 5 Esta noche Vas a ir Infernal amigo Ya se empezó a mover de una Venga lo bueno Vale Ah para Hay que ver quién Se puede Uy Para Ok 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 Perfecto Eh Vale 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 Que locura Esta haciendo esto Que locura Esta haciendo esto Eh Se fue el pollo El pollo Esta ahi Vale Bueno la gallina Yo que se Ahora me va a venir El doctor simi amigo El doctor simi Hay que saber Cómo funciona el doctor simi Voy a Voy a perder Vale 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 Ciérrate Corre Que viene el otro Corre Que viene el Acá está Vale Perfecto Tu no te has movido El pollo viene Seguramente Que timing Amigo ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? No te voy a dar Dónde está el pollo amigo Eso me pone nervios Uno Dos Tres Viene 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 Por si acaso Para el pollo Uy 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 Amigo Que buena Que buena No pero este Ya está Este está ultra avanzado Este es la una M Apenas Que Que hago con este Uy Ok Es simplemente Otro de esos Vale 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 Es de alta A dos cámaras De venir Ok Vale Son tres Que tengo que usar El stagecal Ok El doctor simi No es malo El doctor simi Es bueno en realidad Vale Ahí se va Vale Vale Lo tengo Lo tengo controlado Perfecto Ok Acá se fue el pollo Cuidado Uy Retiming amigo Entre los dos Ahí Vale 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 Dos AM Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Ahora que ya sé Las mecánicas De ambos Bueno De todos Básicamente Hola Ay Para Ahora te dice Roti No te metas Chiquito Gracias Vale Ahora básicamente Me sé las mecánicas De todos Ahí se fue Vale Perfecto Uy Se va el pollo Timing Perfecto Ey Me gusta Que cuando viene Ese Venga el otro También Porque básicamente Me la pone Como timing Y me Con uno solo Le doy a los dos Sabes Este no se puede Mover más Este no se puede Mover más Una cámara más Y me mata O sea básicamente No va a poder Cerrar la puerta Vamos Y para Vale Se fue el pollo También Cuidado El pollo Le digo pollo Amigo Acostumbrado Final phrase Vale 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 ¿Dónde estás? Ahí estás Tú ya no te puedes mover Tranquilo Tranquilo Ok Ahí está el pollo Timing otra vez Por favor No No Ok Ok Se mueve ese Pollo Todavía no Vale Perfecto Ahí justo Me iba a atacar Perfecto Están todos ahí ¿No? Están todos Me viene Ahora no voy a revisar Ni siquiera Si está ahí Uno Dos Tres Ay Se fueron Ahí está Ok Perfecto Tranca palanca Hermano Uy Pensé que se había movido Este de acá Ay Perreque Vale Ya no hay timing Entre ellos dos Ya no hay timing Entre ellos dos Tú no te puedes mover De acaso En las 4M Por favor Quédate ahí Quédate ahí Hermano Te lo pido Escuché algo Ah El pollo Uy A los 3 Hermano A los 3 En una sola Vamos Vamos Esto es épico Esta lo tengo que ganar Ahí viene Ahí está ahí Ok Ah Le faltaba una cámara Todavía Ok Por favor Ok Te buscá El pollo La gallina Chicken Saca conmigo No está acá Ahí está Ok Perfecto Tú no te puedes mover De aquí ya Un minuto Nomás Un minuto Es todo lo que te pido Es un minuto Por favor Eh Tú cállate Hermano Por favor De verdad No te soporto Un solo minuto Por favor Por favor Es todo lo que pido Vale Pollo Vamos Amigo Qué bueno que soy Qué bueno que soy No puede ser Noche 5 Completada Creo Noche 5 Amigo Ey 186 dólares Ponga mejor que En Finest Frays Ey Me acabo de dar cuenta Que en los extras Hay básicamente desafíos Así que si les gusta este juego Y quieren que juegue Un poco más de esto Y me haga Este Este O este desafío Que lo va a ser Imposible Básicamente Nada Pónganme en los comentarios Que les gustó este juego Básicamente Y también está La Custom Night Entonces Si quieren Que juegue este juego De vuelta Por favor Pónganlo En los comentarios Que esto va a estar Buenísimo Pónganlo Pónganlo